Bueno, oye, como dice mi amigo personal Diego Armando Que la chupen todos ustedes Que la chupen todos ustedes Que la chupen todos ustedes Porque no hablo con ningún periodista Pregunta Ayer vino la ministra, conversaste con ella ¿Cómo estuvo eso? Siganla chupando Siganla chupando Let's get fucked Are you ready? 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 Cut and fucking use it